el alaquincillo es muy chingón el güey metle la mano, mira ponle la mano güey ponle tu la mano güey ¿cómo le hizo esa? mira Alan esto se le queda viendo ¿se te queda viendo? mira Alan, una lombriz no, es un azotador ¿un qué? un azotador esto también güey es un azotador por eso pues ¿qué azotador güey? quiero que cante el alaquincillo no parece que sea un gosano no me parece como que es un de peluche de peluche yo sé que son los peles más grandotes que hay agárralos 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 canta el alaquincillo que son los pelinhas es gran ver que son los nobres que son todos los peles que son los peles están en la pared todos los pelas siguen con la pared no se han ido por eso pero con la pared ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!